¡Hola amores! Soy Laura Sánchez, bienvenidos a mi canal y en el video de hoy les voy a mostrar y vamos a hacer un demo también aplicando maquillaje de la nueva paleta de Miko Cosmetics Miko es una influencer de belleza y también como lifestyle de México, si no la conocen anteriormente aquí en el canal había hecho una reseña de su primera paleta y vamos ahora a probar la segunda, se llama Lucy y les voy a mostrar lo que me envió ella en la cajita para que veamos todos la verdad no abierto nada, entonces no sé qué hay bueno, cuando digo no sé qué hay, yo sé que hay una paleta pero venía algo así como que medio redondo y pesado mmm, creo que es una vela, sí, es una velita en forma como de manzana, mmm, huele rico gracias, amo las velas, por ahí tengo unas, me encantan, me encantan, muchísimas gracias y así me venía empacada entonces la paleta bueno amores, si tenemos esta cajita así como blanca, acá dice Lucy y acá atrás dice los ingredientes, página web y todo lo demás vamos a sacarle ya de la cajita, mmm, miren qué bonito amores, yo tengo entendido que Miko además ilustra también sus productos entonces miren qué bonito, es como una niña, una chica con una manzana así como tentándote y tiene como una cabra, si no estoy mal, no sé cómo se llama este animal, pero este y como un demonio acá al lado, entonces miren está súper bonita y por aquí atrás están los colores y toda esa información también vamos a abrirla, wow, no me lo esperaba así de colorida miren amores bueno, tiene espejo que es súper bueno tiene un, dos, tres, cuatro, cinco sombras como que de escarcha así pura y tenemos algunos colores mate, entonces está bien chévere para hacer algún look bien misterioso mi flequillo, mi capulillo de lado y vamos a comenzar entonces con la paleta, no tengo ni idea qué voy a hacer pero ya a medida que vayamos avanzando voy mirando a ver cómo vamos a hacer este maquillaje hoy para mí es año nuevo, creo que ustedes van a ver este video el primero de enero o el dos de enero, no sé pero, pues ya para que sepan más o menos que va a ser festivo y la escarcha está perfecta porque quería escarcha para esta noche entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicar un poquito de base para sombras esta es de la marca Benefit y me gusta mucho pero les he contado que odio el empaque porque uno como que, bueno, eso está seco primero que era lo que estaba ahí por fuera pero uno tiene que hacer muchas veces para que salga y luego como que no para de salir ahí se tiró un pedito, no sé si oyeron voy a tomar esta brocha y voy a tomar el corrector o el, perdón, la base para sombras pueden usar corrector, simplemente la base para sombras pues va a funcionar un poquito mejor pero el corrector a veces también funciona perfectamente bien muy fácil de difuminar así con el dedo bueno, ya que tengo entonces la base para sombras vamos a tomar el primer color y voy a comenzar con uno mate voy a usar este color rosado de acá que es mate y es como fucsia pero no tan fuerte lo tomamos así en una brocha grandecita, lo sacudimos y aquí voy a empezar como que depositar el color entonces simplemente lo estoy empujando para que se adhiera bien a esa base de sombras y así le saco el mayor provecho al pigmento y también como que se rega menos Batman, bájate de ahí perdón mi gato bueno, ahora voy a tomar el color rojo oscuro que está aquí abajo es como un rojo opaco, vino tinto y vamos a empezar a oscurecer el párpado móvil y también este como que lo estoy primero empujando para que se adhiera lo más que pueda a la sombra que está abajo y también todavía como que a la base de sombras y después que lo empujo así, después ya vamos a difuminar un poquito los bordes volvemos a esta brocha así gordita y al tono rosado y vamos a difuminar de nuevo los bordes poniéndole así un poquito de la sombra como que está debajo nos va a ayudar a que se difumine más fácil y más rápido pero es casi instantáneo ahora porque quiero que quede todavía más oscuro voy a aplicar este morado de acá que es bien oscurito y de vez en cuando le puedo mezclar un poquito del rojo también y vamos a hacer un color todavía más intenso y ese lo voy a aplicar solo en las esquinas exteriores volvemos en cualquier momento a esta brocha gordita y vamos a difuminar los bordes pues miren como que le va dando ya dimensión también al maquillaje y no se ve así como todo rosado sino que tiene un poquito más de forma y marca más el ojo repetimos como el proceso de aplicar de nuevo el color oscuro en las partes de afuera y voy a aplicar ahora el color rojo también en la brocha gordita y voy a difuminar esta vez con ese color rojo para ayudar a mantener como la intensidad y la oscuridad en esta parte bueno ahora vamos a aplicar aquí un poquito de base para sombra de escarcha y estoy usando esta de NYX que se llama Glitter Primer una brochita plana con la que estábamos que hice con esta brocha aplicando la base para sombras vamos a tomar aquí un poquito de producto y vamos a ubicarlo primero en el centro que podemos marcar súper bonito como la parte más alta de la cuenca que creamos como con la sombra morada entonces van creando la formita más o menos como si estuviera limpiando la cuenca pero así haciendo presión para dejar el pegante ahí ahora voy a tomar esta otra brocha otra brocha planita que también suelo utilizar para aplicar correcto en los ojos y vamos a aplicar primero este color rojo escarcha roja entonces a verle también así un poquito de presión para tomar la mayor cantidad de producto posible y empezamos a depositarlo así bien encima del producto que pusimos acá del pegantito de escarcha se pueden poner estas escarchas sin usar como que la base para la escarcha si obviamente pueden aplicárselo lo que pasa es que no les va a durar tanto tiempo así bonito porque de pronto se empieza a separar así como que el párpado te sude o como que se empiece a romper o a craquelar entonces la base para la escarcha te garantiza que se pega bien que no tienes que aplicar tantísimas capas sino solamente una capa delgadita que se adhiera al párpado y que no se te va pues así ni a craquelar ni a romper ni a verse raro ni separado y en esta parte voy a poner rojo mezclado con un poquito de esta negra que hay acá que también es una escarcha súper linda entonces miren puse como que lo oscuro y lo voy poniendo un poquito de rojo en ese corte donde pasa de ser rojo a negro para que no quede la transición tan fuerte y le da también más dimensión al ojo amores y un tip que debí haber pensado antes la escarcha se aplica mejor con el dedo haces como que menos reguero y no se caen, no se arman pedacitos y como que deja también más producto en el párpado y ya después con la brocha sí podemos perfeccionar un poquito los bordes vamos ahora a tomar otra vez un poquito más de base para escarcha y lo voy a concentrar en el centro así como atravesando todo el centro del párpado así y vamos ahora a la sombra rosadita que está acá que me muero por probar y vamos a empezar a depositarla bueno amores ya que me acabé como la parte de arriba de los ojos más o menos voy a seguir entonces limpiando acá vamos a hacer la piel, las cejas se los dejo todo por aquí como en cámara rápida para que no se nos alargue mucho el video entonces vamos a comenzar limpiando la cara muy bien con mi favorito Lava Yourself que es mi limpiador de tónico hidratante y va a ayudarnos a quitar todo eso y también como que preparar un poquito la piel para el maquillaje pensé que sea que sea que sea que sea que sea Y bueno, mis amores, así es como se ve el look finalizado Se muestra que se ve súper chévere, como que sexy y salvaje, bonito Y aparte tiene buenos colores también como para esta noche de año nuevo Noche buena, noche vieja, noche vieja, no sé Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este tutorial Esta demostración con la paleta Lucy de Miku Aquí está para mi thumbnail Y bueno, amores, la paleta se difumina muy fácil Los colores tienen buena pigmentación Creo que no son pigmentos sino sombras Y se difuminan muy bien, se construye la pigmentación y el color muy bonito Las escarchas están chéveres Yo no soy tan fan de las escarchas en paletas Porque no sé, siento que es como que muy messy Como que se reina por todo lado Pero se ve muy bonito el maquillaje Entonces me gustaron también las escarchas Les recomiendo, como les digo, usarlo con una base de sombras Y bueno, bebés, espero que les haya gustado muchísimo Miku, felicidades por tu paleta Y gracias por enviármela, por el regalito Les mando un beso gigante No olviden suscribirse al canal Y si alguien más compró esta paleta Déjenos saber en los comentarios cómo les fue Bye